Karina Beteta, ex congresista del partido naranja, se ganó una brutal paliza por defender a Keiko Fujimori por parte de la periodista Ángela Canto Buendía y el consultor político Javier Maza. Beteta aceptó el fraude como un hecho, a pesar de que no existen pruebas. Lamentablemente esto solo ocasionó que fuera el hazmerreír por defender férreamente lo indefendible. Durante este programa, el consultor político Javier Maza pidió que Keiko Fujimori y todos los miembros de su partido reconozcan que fueron vencidos por tercera vez consecutiva en las elecciones por la presidencia. Que reconozca de una vez por Dios, Andrea, que reconozca que fue vencida a la tercera, fue la vencida y terminó vencida nuevamente por el bien del Perú, para salvar el Perú, la gobernabilidad del Perú y evitar acercarnos tan peligrosamente como estamos ahora al borde de una guerra civil, incluso con militares retirados, felizmente que no tienen nada que hacer porque están retirados, pero es peligroso de todas maneras porque crea una corriente de opinión pública que están hablando de golpes de Estado. Por Dios, a eso estamos llegando. ¿Qué sería plantarse bien plantada? Reconocer su derrota, si le interesa al Perú a la señora Fujimori, reconocer su derrota, hacer un paso al costado y dejar que Castillo sea al cargo del país. La ex congresista afirmó que sí hay fraude en las elecciones de segunda vuelta, pues hay actas impugnadas y pruebas indiciarias, que demostraría que han falsificado la firma de los votantes, así como la aparición de personas fallecidas y niños. Ante estas declaraciones, Javier Maza la llamó de mentirosa y la acusó de ser una descarada. Sí hay fraude, fraude en las elecciones de segunda vuelta y a todas las costas quieren proclamar al señor Castillo, habiendo actas impugnadas, habiendo pruebas indiciarias de que han falsificado la firma de no solamente de los votantes, sino también han aparecido en la lista del padrón electoral personas que han fallecido, pero no se puede reconocer a un candidato que ha actuado con fraude y fraude en mesa y toda la actuación del jurado nacional de elecciones que a luces evidencia un fraude. Desde el primer momento que inscribe la lista del señor Castillo. No le permito, señor, porque yo también he sido respetuosa. Acá nadie está mintiendo. Acá estamos hablando con la verdad. Y el que no tiene la verdad, el que no tiene, no. Sin embargo, Beteta no cambió de opinión y siguió defendiendo su punto de vista. Afirmó que en democracia se aprende a respetar haciendo alusión a las palabras de Maza. El que está interrumpiendo y el que no es demócrata es usted, porque yo le he permitido que usted pueda terminar de exponer y sustentar su posición. Y aprendemos en democracia a respetar para continuar. Por ejemplo, el jurado nacional de elecciones está resolviendo en una farsa, porque simplemente dice, bueno, estamos dando pase a las votaciones, pero todo que se vaya al Ministerio Público, ¿de qué nos va a servir cuando el Ministerio Público luego de cinco años demuestre que sí las falsas son firmas y por lo tanto todas las resoluciones del jurado han sido una falsa? Por su parte, el consultor político recordó que los enviados por Keiko Fujimori a la OEA hicieron un papelón, pues ni el portero los quiso recibir. Maza recordó que por su parte la lideresa de Fuerza Popular acudió a tocarle la puerta a Sagasti y este no la recibió. El consultor político aplaudió este hecho, pues asegura que el presidente debe ser neutral. ¡Qué papelón! Hicieron los enviados de Keiko Fujimori a la OEA que ni el portero los recibió. Querían ser recibidos por Almagro, por el secretario general de la OEA, para pedirle una auditoría internacional. La señora Fujimori le tocó la puerta en Palacio de Gobierno al presidente de Sagasti. Tampoco la recibió y me parece muy bien que no la haya recibido. Sagasti tiene que estar neutral en esta posición para entregarle una carta, incluso con faltas de ortografía, nada menos, para pedirle que por intermedio de él se solicite la intervención de la OEA para que sea un mediador internacional, para que haga una auditoría internacional. En primer lugar, el señor Sagasti no tiene nada que hacer en la Constitución, que parece que los fujimoristas me han leído la Constitución. El señor Sagasti no le toca mayor rol en esto. La única autoridad que tiene que tomar decisiones y, de hecho, proclamar al ganador de la elección es el jurado nacional de elecciones. Han presentado acciones de amparo en el Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene nada que hacer en un proceso electoral, por Dios. La OEA ya estuvo en el Perú, ya tuvo una misión de observadores. ¿Y qué dijeron los observadores de la emisión de la OEA? Que la elección estuvo correcta, bien organizada, que no encontraron ningún problema. O sea, ya participaron, ya dijeron lo que tenían que decir. El Departamento de Estado de aquí, los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, que son 27 naciones. ¿Qué más quieren, por Dios? Todos estos países y organismos ya le dieron su bendición, le dieron su consentimiento a esta elección, la consideraron válida, bien hecha. En respuesta a esto, Karina Beteta aseguró que Sagasti debía entregar unas elecciones limpias, y que los demócratas sí saben perder y ganar, pero solo cuando las elecciones hayan sido limpias. Al señor Sagasti le correspondía entregarnos unas elecciones limpias, y como vuelvo a señalar, los demócratas sabemos perder y ganar, pero elecciones limpias. Claro, pero ¿qué debió hacer Sagasti? ¿Pedir auditoría? Sagasti lo que tenía que pedir es la auditoría internacional. ¿Con qué objetivo? Para que podamos llegar a la verdad, saber que todas esas actas que han sido falsificadas, con firmas falsas, pedir el cotejo del padrón electoral para que puedan ser cotejadas, y con ello nosotros llegar a la verdad. Pero hay algo más que también se puede decir, por ejemplo, lamento que el señor Juan y Ángela quieran exigirnos a los peruanos que no damos Javier. Javier y Ángela que nos estupidan a los fujimoristas. No señor, pídelas a los peruanos, que más del 60% de peruanos en las calles están exigiendo elecciones limpias. En relación al tema de la auditoría, la periodista Ángela Canto Buendía aclaró que el presidente no puede hacer esta solicitud porque no tiene la facultad. Ella advirtió que Keiko Fujimori estaría yendo en contra de la constitución de su padre, y recordó que el señor Fujimori lleva preso 25 años por diferentes delitos. Claramente la señora es congresista, Beteta ha leído un fragmento de la constitución política, pero en ese fragmento nunca dice que el presidente de la república tenga que interferir en los organismos electorales. Pero por ejemplo, cuando Evo Morales era presidente, él llamó a la auditoría y la misma auditoría dijo que había fraude y el mismo Evo Morales tuvo que renunciar siendo presidente y siendo candidato. Claro, él se puso la soga al cuello, pero ¿y en este caso? Ángela. Bueno, en ese caso, la Bolivia tiene su propia constitución, nosotros nos estamos rigiendo por nuestra propia constitución. ¿Él no podría hacerlo? ¿El presidente como tal no tiene esa facultad para llamarlo? Ok, es porque no tiene la facultad para hacerlo. Sí, tiene la facultad. Dice el artículo 118 de la constitución. Hay un artículo en el cual indica si el presidente de la república interfiere en los organismos electorales o en elecciones, es un motivo de vacancia. Y el artículo que está citando Karina. Y lo que la señora Keiko Fujimori yendo a Palacio de Gobierno pidiendo al presidente de la república que interfiera es totalmente ir en la propia constitución que hizo su padre, que en estos momentos está 25 años preso. Es factible, Ángela, y ya voy con Karina. Es factible, Ángela, que lleguemos al 28 de julio sin un presidente proclamado. ¿Eso es posible? No, no lo creo. Eso es lo que quisieran los ufiboristas, porque esa es su estrategia. Además, tengamos en cuenta, Javier, congresista, que en la constitución política de Perú no hay ninguna figura legal dentro de la constitución que te diga cómo actuar si en caso el jurado nacional de elecciones no proclama presidente. Las figuras legales que hay en la constitución indican que lo que se puede hacer es, en caso un presidente sea vacado, asume el vicepresidente. Pero obviamente un vicepresidente, por apoyo y por lealtad a su presidente, tiene que renunciar. En esa figura, el que asume es el presidente de Congreso de la República. Esa es la única figura que hay en la constitución política. Pero respecto a esta coyuntura de la que se está tratando, no existe ninguna salida. Entonces, ¿qué quieren hacer los ufiboristas? ¿Alargar esto para poner un golpe de Estado de acá a un mes? Yo creo que el jurado nacional de elecciones no se lo va a permitir, porque en estos momentos, hombre, ya no tiene nada que ver. Todo está en manos del jurado nacional de elecciones. Y estoy muy segura de que de acá a cinco o diez días ya van a proclamar al presidente. Canto Buendía indicó que Keiko Fujimori ha basado su campaña política en el miedo. Sin embargo, asegura que no le resultó, pues no han ganado ni lo harán. Culminó su opinión aconsejándole que organice su partido para las elecciones de los próximos cinco años. Ellos han basado la estrategia de su campaña política en el miedo. Meterle el miedo a las personas para decir que el comunista este y el llamado Castillo con la borrita te va a escorpiar tu casa. Eso es totalmente falso. Y a pesar de toda la maquinaria medios de comunicaciones y que hasta ahora lo tienen, no han ganado. Acepten ya eso y tampoco van a ganar. Dedíquense a construir su partido que se viene en elecciones de acá cinco años. A pesar de lo expuesto desde el punto de vista de Karina Beteta, el país está en crisis. Ella asegura que los fujimoristas no confían en ninguna autoridad electoral, pues para ella estas entidades no sirven. Ante estas palabras, Javier Maza hizo gestos que denotaban desacuerdo como mover la mano hacia abajo mostrando su desaprobación. Que queremos unas elecciones limpias en el Perú y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros no lo vamos a permitir. La imposición, la imposición de un grupo que nos quieren robar las esperanzas a los peruanos. No vamos a permitir que la organización criminal de los dinámicos del centro tomen por asalto palacio de gobierno. No, señores. La nulidad de la inscripción de la señora Boluarte debe de darse inmediatamente y seguiremos en pie de lucha, seguiremos peleando por la libertad, seguiremos peleando por la democracia. Y nosotros decimos desde aquí al señor Javier y a la señora Ángela no mientan más. Para finalizar su participación, Javier Maza indicó que si no hay un cadáver no hay asesinato y es por eso que sin pruebas no se puede sustentar que existió un ilícito. Agregó que no se puede ganar un proceso judicial con argumentos políticos. Tras una suposición de la conductora en la que indicó que si el día de mañana el jurado nacional de elecciones podría proclamar a Castillo, la ex congresista Beteta indicó que no van a reconocer a Castillo como presidente porque para ellos hubo fraude, por lo que sería un presidente ilegítimo. Finalizó asegurando que quieren elecciones limpias y que no permitirán la imposición de un grupo. Y luego el otro argumento ridículo, que ya es un circo, que salen a decir cómo es posible que el señor Castillo haya obtenido el 100% de los votos en ciertas mesas electorales. Claro, estamos hablando de mesas, por ejemplo, en las zonas de la Sierra Alta del Perú, que son bolsones electorales de Pedro Castillo, pero no dicen nada. Por ejemplo, cuando eso mismo ocurre con ciertas mesas en Lima, que es el bolsón electoral de Keiko Fujimori, en mesas donde ella obtuvo el 100% de los votos. Ah, no, eso es democracia, eso es liderazgo. ¿Es cierto? No. O sea, no hay por dónde. Están simplemente diciendo, tú te robaste el carro. ¿Dónde está el carro? Bueno, no lo veo porque tienes cara de ladrón. Ahí están las pruebas, así que te lleven adentro. Eso es lo que están pretendiendo. No tienen prueba, no tienen sustento, no tienen evidencia. Señora Beteta, si no hay cadáver, no hay asesinato. Disculpenme usted, si no hay prueba, no se puede sustentar que hubo un ilícito. Ustedes, lo que menos han tenido en esto son pruebas. Tienen acusaciones por todos lados, argumentos políticos por todos lados, pero con eso, señora, no se gana un proceso judicial y usted lo sabe. Y si mañana el Jurado Nacional de Elecciones proclama o dice el señor Castillo ser presidente, ¿no lo van a aceptar? No lo vamos a reconocer porque hubo fraude y eso también lo estipula la Constitución. No estamos obligados a responder a un presidente ilegítimo. ¿Usted habla por Keiko Fujimori? ¿Usted habla por la campaña de Keiko Fujimori o por quién habla usted? Yo hablo como peruana. ¿Y tú qué opinas de la tremenda paliza que recibió Karina Beteta en la televisión colombiana por decir que hubo fraude? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!